Antes que el grupo Caricia fuese conocido, ellos hicieron una maqueta con otro nombre, Agua Marina. Y aquí, en el blog de Cumbio, escuchamos parte de esa grabación, Agua Marina, con la canción Al Amanecer. Curiosamente, la primera producción del grupo Caracol incluye este éxito sin Carlos Chávez. Para todos los fanáticos de El Negro Memín, Pepe Berrocal y Carlos Chávez, escuchamos Agua Marina en el blog de Cumbio. Pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando. Al amanecer, al anochecer, pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando. Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Exclusivo del blog de Cumbio, Antonio Caricia Cortés Caricia Cortés Al amanecer, al anochecer, pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando. Al amanecer Al amanecer, al anochecer, pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando. Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer. Cariño 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 Cariño